¿Qué es Machina? Machina básicamente es una marca que combina mod y tecnología con un fuerte enfoque en la parte de diseño e integrando como valor agregado la parte de electrónica. Y lo que queremos hacer nosotros es que no solamente sea la marca, sino una comunidad que se crea alrededor de la marca, que la gente pueda extender la funcionalidad de los productos, que la misma electrónica permita a los usuarios hackearlas, modificarlas, reprogramarlas. A nosotros nos refresca el tener este tipo de tecnología abierta, no solamente te permite entenderla mejor, sino entender mucho más el funcionamiento, cómo la diseñas y tienes que pensar tanto para el usuario como el que la va a reprogramar y siempre teniendo la parte como hacia la cultura maker, que es parte de la filosofía de la marca, siempre estar pensando en que la tecnología que usemos sea también funcional para crear otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!